La familia Sato Así que hoy nos vamos a reencontrar con ellos El diálogo tiene lugar entre Kento Sato, el hijo, y Juan López, nuestro viajero y guía por tierras japonesas Vamos a escuchar si les parece la conversación que tiene lugar entre los dos Que traducida al español podría ser algo así Y como siempre les desgloso frase por frase para que puedan relacionar unas palabras con otras Inicia el diálogo Juan diciendo Kento-kun, no hay que decirlo, es el nombre del amigo de Juan sucedido por el sufijo kun Utilizado para referirse a gente joven En otro caso diremos San Wa es la partícula de sujeto Ski es el ski y proviene del inglés Tenemos después la partícula ga complementaria de wa Dekimaska es la clave de esta lección El verbo dekiru quiere decir poder o también, como es el caso, saber hacer algo Por lo tanto, todo junto Kento, ¿sabes esquiar? Este contesta modestamente E, como hai, significa si Amari equivale a muy Jozu significa hábil, bueno Ya nai o dewa nai, de forma más formal, es el negativo del verbo desu Y junto a un adjetivo lo hace negativo No soy bueno Kedo, o también keredo, o keredomo, es la conjunción española pero, dejando la frase suspendida Juan quiere saber la frecuencia con que esquía a su amigo y lo hace con estas palabras Nen ni, ¿nán kai gurai ikun desu ka? Nen es año Nen ni, al año Nankai significa, ¿cuántas veces? Gurai, o kurai, es aproximadamente Ikun desu ka, se forma con el verbo iku, ir, más el remate consabido de interrogación En total, pues, ¿cuántas veces al año vas a esquiar? Y Kento responde de la siguiente forma Nen ni, es otra vez, al año Sankai, es decir, tres veces Porque san es tres Y kai, vez, o veces Wa, esta vez tiene el sentido de por lo menos Y si wa, también se puede utilizar Ikimasu es la forma de presente del verbo iku, ir Por lo tanto, voy Y para terminar la oración El latiguillo ne Que aquí indica confirmación o énfasis Bueno, espero que hayan encontrado fácil este texto Pero de todas formas Nunca viene mal volver a escuchar la cinta Para que perfeccionen la pronunciación Como les he comentado antes La clave que conviene recordar en esta lección es Suki ga de kimaska Sabes esquiar Esta forma de preguntar Nos puede resultar muy práctica Y por eso les recomiendo aprenderla de memoria En vez de Suki Podemos utilizar otro sustantivo Pues esto es todo lo que ha dado de sí este programa Hasta la vista Sayonara